Bienvenidos a un nuevo vídeo de Ovisa, hoy os vamos a presentar una guitarra que nos ha llegado hace poco aquí a tienda, que es esta guitarra tan chula que veis aquí, que es de la casa Fuyigen. Bueno, hace tiempo habíamos hecho ya algún vídeo de alguna guitarra de esta marca y ya nos han llegado guitarras nuevas y me parecen interesantes de que las veáis. Como ya os conté en el anterior vídeo, Fuyigen es una marca de guitarras japonesa que sobre todo lo más interesante que yo veo en esta marca es que tiene una excelente relación calidad-precio. Te ofrece muy buenos componentes a un precio muy 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 interesante. Esta que veis aquí es de la serie Odyssey, que viene a ser un tipo Strat, quizás un poco más estilizada, en formato handbucker single-single, que yo creo que a nivel de versitalidad es muy acertada. Os explico un poco los componentes que lleva la guitarra. Es cuerpo de Tilo con tapa de arce. Tilo es una madera que se utiliza mucho en guitarras japonesas, que realmente yo creo que es una buena plataforma para las pastillas. ¿A qué me quiero referir? Bueno, es una madera que es bastante plana a nivel de sonido, de característica tonal de la madera, lo que hace que la pastilla luzca mucho, o sea que tenga mucha importancia la pastilla que montéis. Sí que tiene una característica que tiene un medio un poco quizás más prominente, pero creo que es una buena base tonal para vuestras pastillas. Un mástil de arce con diapasón de granadillo, clavijeros goto. Me han gustado mucho los clavijeros, realmente muy suaves, muy precisos. El puente es un Fuji-gen, me recuerda mucho a un 510 de goto. Cinco posiciones, volumen, tono y tenéis este coil tap, que es lo que hace que la pastilla de puente se convierta en simple, de handbaker a simple. Y nada, no me enrollo más. Escuchamos un poquito limpio y luego un poquito saturado. Pasamos por todas las posiciones. No me ha comentado el tema de las pastillas, importante, los modelos de pastillas. JB, clásico entre los clásicos de Seymour Duncan. En el puente, SSL1. La SSL1 de Seymour Duncan es la recreación de lo que sea una single coil clásica de toda la vida. Con ese brillo, bueno, es bastante vintage dentro de la gama de sonido de Seymour Duncan. Y la posición de mástil es la STK4. Es una single coil, pero con más cuerpo, un poco más para combinar, para que no haya tanta diferencia de sonido, de volúmenes, sobre todo, entre una handbaker y una single. Entonces es una single con un poco más de potencia, un poco más de sustain, un sonido más grueso. Vamos a pasar al canal crunch. Igualmente, con todas las posiciones, para que lo veáis. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso es un poco como suena esta Fujigen de la serie Odyssey. Y lo que os comento, me parece una guitarra con muy buenos acabados, buenos herrajes, buenas pastillas, muy buen tacto. Aún parece súper interesante. Y nada, la tenéis aquí en tienda y podéis venir a probarlo cuando queráis vosotros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!